En la historia de hoy, les hablaré de una atleta brasileña llamada Ingrid Oliveira, 12 veces campeona brasileña, 3 veces campeona sudamericana. Y también descubrirás de qué escándalo se convirtió en la heroína. Ingrid nació el 7 de mayo de 1996 en Río de Janeiro, Brasil. Comenzó a bucear a la edad de 8 años y rápidamente se enamoró del deporte. La perseverancia en los entrenamientos y la ayuda del cuerpo técnico del club en el que se formó, le permitieron triunfar rápidamente y comenzar a competir a nivel nacional. En 2013, Oliveira compitió en su primer campeonato mundial fina realizado en Barcelona, España. Se colocó duodécima en la plataforma de 10 metros, lo que fue un resultado impresionante para una atleta de 17 años. Oliveira continuó mejorando sus habilidades de clavado y en 2014 ganó su primera medalla internacional, el bronce, en el campeonato mundial de clavados de la fina en Shanghái, China. En 2015, Oliveira compitió en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, donde ganó una medalla de plata. También compitió en el campeonato mundial fina en Kazán, Rusia, donde ocupó el quinto lugar en clavados. Esto allanó el camino para ella a los Juegos Olímpicos. Pero en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, las cosas no salieron según lo planeado. Oliveira se vio envuelta en un escándalo sexual al violar las reglas de la Villa Olímpica. Y su propia amiga y compañera en clavados sincronizados desde una plataforma de 10 metros, Giovanna Pedrosa, la superó. Más tarde, en una entrevista, la propia Ingrid sugirió que su amiga simplemente estaba celosa de ella. Sin embargo, Oliveira y Pedrosa aún compitieron en la prueba de dobles, pero terminaron en último lugar y decidieron no volver a competir juntos nunca más. En ese momento, Ingrid tenía 20 años. Después de los Juegos Olímpicos, Oliveira decidió tomarse un descanso de la competencia para concentrarse en sus estudios. Regresó en 2018 cuando participó en el Campeonato Mundial de Saltos de la Fina en Wuhan, China, donde al saltar desde una torre de 10 metros, ocupó el séptimo lugar. En 2019, compitió en el Campeonato Mundial Fina en Wuhan, Corea del Sur, y terminó en octavo lugar. En los Juegos Olímpicos de verano de 2020 en Tokio, Oliveira mostró un buen resultado, pero no logró clasificarse para la final. En cuanto a su vida personal, Ingrid es muy reservada y rara vez comparte detalles. Se sabe que actualmente está en una relación con el gimnasta brasileño Tomás Rodríguez y le encanta pasar su tiempo libre con sus amigos y familiares. También le encanta viajar, leer y escuchar música. En numerosas entrevistas, Oliveira habló sobre las críticas que recibió tras el escándalo y cómo afectó su carrera. Oliveira también agradeció el apoyo de sus fans en un momento difícil. A pesar de las dificultades que ha enfrentado, Ingrid se ha convertido en una de las mejores clavadistas brasileñas y es un ejemplo inspirador de resiliencia y determinación. Además del éxito de su piscina, Oliveira también es una ecologista activa. Ha estado involucrada en diversas iniciativas para proteger el planeta y concienciar sobre la importancia de preservar el medio ambiente. Ingrid Oliveira es un gran modelo a seguir para los jóvenes de todo el mundo. Ella es un testimonio del hecho de que el trabajo duro y la dedicación pueden conducir a logros notables a pesar de las circunstancias difíciles. Su historia es un recordatorio de que no importa los desafíos que la vida nos presente, siempre podemos superarlos y lograr nuestras metas. Escribe en los comentarios sobre quién te gustaría escuchar la próxima historia. Suscríbete al canal, aquí hablan de deportes.